Ah, ok, esta es la casa ¿Entramos? ¿Por qué? ¿Qué? Ahí está el viento Ah, sí, ya vi ¿Qué es? Ah, que brinco para abajo Hola, ¿qué tal amigos del canal? Estoy aquí con Emanuel, con Manuel y con Luis, Luis, estamos aquí filmando un video, me acabo de decir hace poco que hay una leyenda aquí en Altamira que, la verdad, no sé si ustedes sepan o no que aquí en la parte de atrás donde estamos más o menos frente a lo que es la Casa de la Cultura como pueden darse cuenta, esta es la Casa de la Cultura estas son ahorita las doce y media de la mañana, casi la una de la madrugada y pues vamos a ver que supuestamente dicen caídos, yo no sé si es cierto no sé si exista no sé si como tal así de que por ahí se vean o no se vean pero pues me dicen me dicen que los han visto han pasado por ahí algunas veces pero supuestamente la gente como que ese rumor esa leyenda aquí en Altamira de que sale ahorita en la madrugada vamos a ver si es cierto así que pues vamos a comenzar esta épica aventura van a recomendar este recorrido vamos a ver qué vemos y se supone que vamos a recorrer todo hacia allá, ¿no? ¿A qué lado? ¿Hacia qué lado? así como se ven hasta allá están les quedan aquellas luces se supone que ya es puro monte, ¿no? o sea que no hay nada puro monte este lo más que puedo ver es cocodrilos eso sí que tenéis mucho cuidado y pues si hay cocodrilos pues saldremos corriendo amigos para que no me coma ahora sí viene lo chido seguramente voy a llenar a uno y la verdad no quiero morir ahorita no está dentro de mis planes así que Manuel ¿qué rollo? pues vamos a darle y a ver qué que nos ocupamos ahí en el camino ok así que acompáñenos en esta aventura estoy grabando ahorita a ver si me ha tocado ¡ah! espérate porque me estoy yendo mira la huella que dejé ahí no vamos oigan este pues estamos aquí checando gracias la luz cuidado 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 de hecho este bueno lo que estamos viendo aquí alrededor la verdad está súper oscuro como pueden darse cuenta está bien oscuro y ahí está lodoso porque estamos literalmente donde viene todo el drenaje no todo el drenaje de altamira entonces si huele horrible es tan lodoso está muy feo y la verdad no se ve nada para el frente no es como una construcción ahí no sé que no sé que sea pero ahora sí está medio medio tétrico aquí el lugar y supuestamente pues les digo que porque se siente tenso se supone que vamos a llegar hasta aquel lado pues ya apenas vamos comenzando ya se siente así como que horrible pero bueno vamos a comenzar todo esto lo estoy haciendo por un suscriptor que por ahí me informó que todo esto y aquí yo vine y le comente a mi amigo el claudio como siempre jalando a todo claro y veníamos acá a checar oye si el detalle que aquí si salen los cocodrilos y podemos encontrarnos algunos supuestamente mucha gente se encontraba en estos barrios de acá este cocodrilos y que se han salido corriendo y que los corretean no sé el macho en una parte que el tamira uno le arrancó un niño o niño no si que algo ha sido niño de hecho no hace mucho de eso y pues hay que tener mucho cuidado de hecho en altamira si ustedes vienen acá pues si tienen que aprender de hecho a los niños aquí en altamira se les enseña a correr de los cocodrilos pero es como que lo tradicional de que si hay muchos aquí los caimán y todo eso si se pueden dar cuenta si se dan cuenta no se ve nada no se ve nada para allá si lo usamos se ve poquito pero es un camino largo no wey no se ve no se ve si escuchan por allá wey no mames que lo que se ve allá detrás del fango wey wey no mames wey 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 allá atrás se movió el fango verdad wey se mueve porque hay viento no? 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 wey pero escuché que algo se movió wey si osea cargo wey es allá hay el fango donde tengo miedo bueno vamos por aquí pero si esta medio tétrico el lugar hazlo los pinches pasos de espantos cabrón que sea asi como medio que hombre te metes la si se ve medio creo que no se puede ver bien el lugar no wey oye si es como un alumbre no? es el camino es el camino esperate pero allá se ve como un alumbre como un juego oye tu mira wey te lo juro es una fombra wey en unos días no hay cosas es una fombra wey pero es que no me voy a empurrarla no voy a tener confianza tengo miedo no letra tenemos caminado algo ya hemos avanzado pero todos estamos suscriptores asi que uy Es que se siente aquí tenso, se siente como nervioso, ni aquí, denle like al video, eh, porque si mueremos, denle like. Si mueremos, no, esperen morir, fui, no, mami. La verdad es que he caminado por aquí, de hecho ni de día, ni de caminado, mucho menos de noche. Denle like al video, denle like, comenten que otra cosa les gustaría que hiciéramos, aquí en Altamira o en otra parte. Sí, también. Fíjense que me han comentado algo, me han comentado que en Tampico hay un antro, un antro, no sé qué sea, donde supuestamente ahí se aparece el diablo. Ah, ¿sí, eh? Ajá, que ahí ese lugar lo clausuraron. No mames, di algo ahí, güey, te lo juro. Bueno, que ese lugar lo clausuraron porque ahí supuestamente se aparecía el diablo. Ah, sí, aquí en Tampico. Y lo clausuraron en ese lugar, y de hecho el día que fuimos a grabar al hospital, me dijeron eso, que fuéramos a ese lugar. Vengo yo medio encandilado ahorita con la duda. Sí. Por eso no alcanzo a ver nada. No, de verdad no alcanzo a ver nada. Sí, te digo, ¿te creen eso? No mames, vi unos ojos, güey, te lo juro. Yo también. Te lo juro que vi unos ojos, güey. Es de cocodrilo. No, güey, te lo juro que vi unos ojos y corrió para allá. Yo también. No mames, güey. Güey, vi unos ojos chiquitos, güey. También, güey. ¿Es en serio? Entre medio de la laguna, no mames. Güey. Y llevámonos. ¡Qué güey, no mames, güey! ¡Llevámonos! ¡Lleva a ver, güey, no mames! No, neta, yo también lo juro, lo juro. Y aguanta. Yo le hice así, y se dice, es que me se sumergió, güey. Es el duende nadador. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. Es que se escucha por el viento. ¡Ay! ¡Lleva, güey! Muy bien, escucharon eso. ¿Qué es eso? Sí quiero saber qué es el sonido. Murciélagos. ¿Esos son murciélagos? ¿Ya vi qué onda? Quiero saber qué es el... Nunca he escuchado esos sonidos. Aquí, aquí es donde... En el cual hay una casa. Ajá. ¿Dónde aparecen los... ¿Dónde aparecen los duendes o no así? ¿Qué es lo que está ahí? A ver, ¿dónde se le fue allá? No se va a ver nada. ¿Por qué no se alcanza a ver? Güey, te lo juro... No es tan potente esa luz. Aquí, de aquel lado es cuando ya. Es donde aparece supuestamente un espantadero. Y te lo juro que ya empecé a... ¿En esa casa, no? Sí, por ahí. Porque ahí está una construcción. De aquí, güey, ya empecé a sentirme como que... Un poco así, más... Bueno, aquí termina esta parte de la laguna. De aquí, de aquí donde ya todos... Aquí termina esta parte de la laguna. Ajá, aquí ya es donde empezamos. Estoy medio encandilado todavía. Dicen que no vas a poder salir de aquí porque aquí está el agua. Aquí donde... Bueno, ¿y aquí dónde está la pasada? Muchos conocen este lugar porque por aquí pasan el día o algo así. Ah, ok. Ah, ok. Esta es la casa. ¿Entramos? No, no, no. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? Ahí está el viento. Se movió algo ahí, loco. Ah, sí. Ya vi. ¿Qué es? ¿Qué es, güey? Algo que brincó para abajo. Vamos a pasar el rápido, brinca. Ahí está acá, te voy a saber. No, ¿cómo crees? Eh, pero sí brincó algo. Pero se ve que no hay pescados, ¿no? No, no creo. Aquí no hay ni... ¿Hay pescados? Pero así que por acá. Puro drenaje, ¿no? Algo así. Güey, te lo juro aquí. Oye, si es... ¡Víjala, vírgala, vírgala, güey! ¿Alguna víbora o araña o algo? Sí. Lo peor es que lo escucho bien feo. Se lo escucho horrible. Se escucha horrible y huele horrible. ¿Equipo dónde? ¿Y es que no salimos? Pero... El detalle aquí es que no veo nada. ¡Ah! ¡Voy! Aquí es como... ¡Voy, voy! ¡Voy! Se escuchó un grito, güey, para allá. Siguele, siguele, escucho un grito, güey. Son los perros, güey. Sigue, escucho un grito, pero, güey, no, nunca sé qué perro. Aquí para acá, ¿no? Bueno, aquí ya salimos a la leve, ya salimos a la tristeza. Sí, pero los... Güey, no mames, güey. No mames, güey, no mames, güey. ¡Eh! ¡Eh! Pero, güey, te lo juro, güey, te lo juro, güey, no lo vi a coche. Yo acá... y allá se escucha todo lo ... Llamo a un besito, güey. Porque ya nos damos o no me van a dejar aquí. Ojo, estoy guiñando, güey. Me voy a ponerlo en los ojos. A mí también. No, chile de fa, no se me va a olvidar, güey. Esperé, yo vi dos puntitos, güey, hasta le hice así, güey. Y se sometieron a mi culero, güey. Ya está, güey. Vengan a mi cámara, de todo. ¿La luz está para allá? ¿La luz está para allá? Vamos a salir. Eh, por aquí no voy a regresar yo. Por aquí se queda. De aquí se queda. Ya te vamos a salir de acá. Eh, van a ir conmigo. Ya la van a dejar aquí. La verdad nunca había pasado por esta travesía. Sí, está intensa. Sí, huele feo. Y, pues... Vacas. ¿Vacas? Bueno, aquí, luego, también hacen eso de la brujería. O sea... De cosas así. Ajá. He pasado por el día, con mis amigos, y ahora sí que... Igual porque está solo, ¿no? Ajá. Bueno, qué sé. Pero la neta, eh. Nani, este video es por ti, eh, bro. Ya saben, ahí... Búsquenme en la página de Facebook. Igual aquí hay mi compa, el Claudio. Hola. Ay, sí, caballo, qué onda. Sí, denle like ahí a mi canal, y también en la página de Facebook. La página de Facebook. Aquí, Claudio, vamos a aparecer en nuestras redes sociales por todos lados. Sí, ahí para que le den like y suscriban al canal. Para que nos sigan. Y suscriban al canal. Instagram, Facebook, aquí... Todas las redes sociales. Y, pues... Comenten ahí qué otras cosas les gustaría que donde visitáramos, o no sé. También. O qué video les gustaría que hiciéramos unos retos con el Claudio. O en el cementerio, güey, sí, porque... O en el cementerio. También, igual vamos. En el cementerio. Aquí en el cementerio de Alta, mira. Y, pues, ya llegamos aquí al destino. Bueno, aquí ya salimos a la luz, wow. Aquí nos dejamos. Hoy se siente bien chido salir de aquí. Sí, güey. Se siente que descansas. Güey, te acabas de meter otra vez. ¿Nos rezamos o qué? No, no. No, no. La neta. Se merece que den un like al... Al canal de Clavio. Ey, no sean así. No se suscriban del canal. Porque... Suscriben y lo sé. Se suscriben. Que nos sigan en todas las redes sociales. Ándale. Chile. Estuvimos a punto de llamar. Ya sé. Se pasa. En serio. Ay, a lo mejor yo y Clavio salimos a la calle a hacer unas rimas acá. Ah, estaría chido. Ponle like si quieren que salgamos. No practicamos una. Sí, ahí estuvimos practicando. Ya sé. A ver, échate una, Clavio. Una saliendo del monte. Venimos saliendo todos espantados. De Altamira. Abajo del agua. Sí, sí, sí. Me andaba cargando. Ay. Yo de veras que... Alas, sí. Se me acabó una caguama. Ay, eso qué... Ya, bueno. Ya salimos donde hay gente. Ya hay casas. Ya hay casas. Wow, ya. Chido. La verdad estoy... No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, eh. No me asustí adentro. Si pueden ver todo para allá, vean todo lo que vivimos caminando. Está bien oscuro. Sí. Sí. Sí, está bien oscuro. Sí. La verdad es muy peligroso. No lo intenten en casa. No, la rifamos todos. De ahí, pasar por todo ese monte. Por ustedes. Oscuro. Sí, la verdad es que sí. Ya sé. Sí. Sí. Así que denos un buen like. Sí. 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 Es un resultado terrible haber pasado por ahí. Es un resultado extra normal, pa. Sí, de hecho sí. Pero bueno, estuvo lleno de muchos sonidos. Vamos a ver por ahí en el video qué cosas aparecieron y qué cosas captó en la cámara. Uh. Bueno, Luis, ya. Bye. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales, eh. Instagram. Están apareciendo ahí. Aquí van a aparecer. Y ya saben, síguenos Hasta la próxima Nos vemos, bye